Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Vanitans y vosotros estáis con Ryzen 3 Lords Titans La verdad que los, como decirlo, los que sois fans de Ryzen 3 os vais a llevar una sorpresa porque el juego tiene una cinematográfica Y unos gráficos bastante impresionantes que no dejan de sorprendernos Eso sí, voy a hacer una pequeña crítica en cuanto a lo que es el tema del combate No me gusta muchísimo, pero bueno, que se le va a hacer, no puede ser todo perfecto de un juego así Vamos a ver, vamos a ver porque me... Vamos a ver porque estos dos me los voy a cagar ya mismo Ahí está, uno menos Ahí está, este también que muere Le acabamos de cortar el cuello Dios, que asco Oh my god A ver si nuestra compañera puede con él Pero bueno, nosotros estamos aquí Y bueno, como veis la cinematográfica es increíble Y al final la acabamos de convencer para que hable ¿Quién crees que es el líder? ¿Qué hacemos entonces? Echaré un vistazo por aquí alrededor Vamos a ver lo que contestamos Bueno ¿Quién es el líder? Vamos a preguntar quién es el líder La verdad como veis el bosque es increíble Es algo que bastante, bastante se aprecia Caminito Y bueno Uy, uy, uy Yo aquí me voy a sacar ya las espadas Se está guardando la partida Y ya estamos solos, eh Bueno Bueno Rata asquerosa muere Ahí está Dos menos Nos quedamos a mitad de vida Y por aquí tenemos algo para recoger Vale Carne Más carne Y bueno Y bueno, una vez que tengamos hambre Pues La comeremos Y bueno Nuestra misión La cual habéis visto vosotros Es llegar hasta el puente Se está guardando lo que es el progreso Y bueno pues Una vez que decidáis dejarlo por aquí Aquí tenemos Una máscara Vamos a ver si todo esto nos lo podemos poner Carne cruda Pescado crudo Antorcha Provisiones Ron Eso es bueno Tenemos ron de reserva Que con el Nos podemos rellenar la vida Vamos a ver nuestro equipo Mano derecha Mano izquierda Piernas Torso Abrigo Lo veis aquí Montar, desmontar Vale Pues aquí una vez Le damos al botón Y vemos lo que sucede Hemos Abierto El puente Para que nuestra compañera Se pueda unir al grupo Y pueda pasar ¿Qué te ha llevado tanto tiempo? El templo es peligroso El templo es peligroso Tenemos que irnos Hemos encontrado Las hadas del templo antiguo Otro guerrero Bueno Vamos a darles guerra a estos La verdad que se portan demasiado bien Ahí está Muerto Vale Ahora hay que matar a este Atacan de uno en uno Lo cual es bastante positivo Misión completarra Guerreros de la sala Del templo antiguo Muy bien Vamos por aquí A saquear a esto Guardamos Y bueno Cogemos la espada vieja A ver por aquí No tenemos nada más que saquear Y bueno Y bueno Aquí está el capitán Rawlings Un viejo Creo que el templo No intentaba darse Las riquezas fácilmente ¿Cuánto tiempo Vamos a durar? ¿Qué vamos a hacer ahora? Deberíamos haber encontrado algo Hace años No hemos estado todo No estoy seguro Si aún no lo quiero Así que Bueno Bueno se ve que nos va a abandonar De nuevo Nuestra compañera Pero bueno Pues ¿Qué nos queda? Claro que sí hombre Más Guerreros Y más Bueno Pero yo no me doy por vencido A este lo voy a matar Necesito Algo ya Lo malo es que al principio De comenzar lo que es el videojuego En el barco Nos tomamos la poción Las pociones Las 24 pociones Que eran las que nos daban la vida Bueno aquí veis Como le atravesamos El pecho Guardamos el arma Y vamos a saquearle Bueno hemos recibido un hueso Algo nos da nada mal Un sarcófago Aquí se ve que está Nuestro capitán O algo Y bueno Más oro Vamos a recogerlo todo Muchísimas gracias Y bueno Vamos a ver por aquí Nos está esperando de nuevo Uy no ¿Eh? Esto ha sido raro Tiramos de la palanca de nuevo Y se abrirá lo que es la puerta Esta de aquí Que nos permitirá continuar Hacia adelante Uff Otra daga A ver que más tenemos Por el suelo Nada más Vamos a recoger Todas las dagas Porque no nos hace falta Este templo es súper Increíblemente grande Hemos entrado Una vez aquí Vamos a salir por aquí A ver Y nos está esperando por aquí Patty Si no mal recuerdo Que se llamaba ¿Lol? ¿Esto qué es? Vale Por aquí es fuera del templo Esto era la sala principal Y aquí está Patty Se acaba de unir al grupo Muy bien Una alegría Saqueamos a este Que no lo habíamos saqueado A este también Y bueno Vamos a dejar por aquí Lo que es el gameplay Vamos a continuar grabando Este impresionante videojuego Disculpadme si veis Algunos gameplays un poco largos La verdad es que se me hace Un poco pesado el juego Y lo estoy intentando hacer A la par que vosotros O bueno pues A la gente que quiere jugarlo Y así divertirnos Mutuamente Y bueno pues Si os ha gustado este gameplay No olvidéis Dar a like Suscribiros Compartir esta información Darle a favoritos Y bueno pues Nos vemos en el siguiente gameplay Con más Mejor calidad Mejores imágenes Y bueno En fin Todo va a ser mucho mejor Muchísimas gracias Y hasta la próxima